Wiki, wiki, dame la garantía Wiki, wiki, dame la garantía Te amo Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar Garantía Primer Hogar Si necesitas una garantía para alquilar Wiki, wiki Acercate a Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Buenos Aires, activa como nunca Gobernación Daniel Scioli Se va para lo que pasa de Roja Verde Se pone en marcha a la segunda final de los Fiat Line Vamos con Camarón Borg Con el piloto de Berizzo Maximiliano Carrizo Así largaba y así se complicaba El joven piloto de Berizzo Que giraría tan solo dos vueltas Con Camarón Borg De Automólima de Moras Lo vemos Con Camarón Borg ¡Suscríbete! 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 Realmente qué picardía para este joven piloto que está haciendo sus primeras armas en los Fiat 600 Lae, en los Carrobolita que ya se pusieron en marcha podíamos apreciar el momento en que se iba quedando con la caja de velocidades prácticamente destruida y lo iban superando los competidores giró tan solo dos vueltas el joven piloto de Berizzo, Maximiliano Carrizo mientras tanto la punta la hacía Alexis Casadei nuevamente lo seguía Daniel Olier más atrás Ibañi, casi un calco de la primera carrera en la segunda Cassiani, Martínez, Tortonesi, Méndez, Orochito, Barano los de adelante, mientras tanto te contamos que en clasifica el más rápido para esta carrera había sido y clasificaba primero obviamente Alexander, Alexis Casadei segundo Pablo Ibañi, tercero Tortonesi Tortonesi, cuarto Daniel Olier, quinto Daniel Cassiani sexto Diego Zapia completaron la clasifica Gorosito, Méndez, Pérez, Barano y Mariano Zoubi, conjuntamente con Fabián más épilos 12 de adelante de esta forma vamos compartiendo todo el desarrollo de la prueba de los Kia 600 Live la punta la hace Alexis Casadei contundente, con un auto muy bien equilibrado un trabajo soberbio en el descanso de esta temporada Alexis Casadei aprovechó a pleno el nuevo reglamento de una leva más rápida y más equilibrada para toda la divisional que le permite brindar muy buenos espectáculos y caerle muy pero muy bien al motor y al auto de Alexis Casadei máquina número 13 que era postre y va a ser el ganador tras 12 vueltas al trazado Chico del Roberto Mouras con Chicana iba a clavar para ver la bandera cuadros en primera ubicación 19 minutos, 50 segundos 899 milésimas y ser el ganador de la primera y de la segunda dos triunfos consecutivos para este fin de semana en los Kia 600 Live para Alexis Casadei segundo Daniel Orier tercer lugar para Pablo Ibáñez el actual campeón que nuevamente hace podio cuarto lugar para Daniel Cassiani el quinto iba a ser Juan Martínez el sexto Tortonesi Tortonesi el séptimo lugar para Rubén Méndez el octavo Gorosito Gorosito seguimos apreciando el desarrollo de la competencia seguimos apreciando la lucha en los distintos sectores de la fila india el buen espectáculo que nos brinda los Kia 600 Live a quienes le mandamos un gran abrazo y un saludo a su dirigencia como siempre tan gentiles con automovilismo del Mouras y confiar en la voz imagen del autódromo Roberto Mouras para difundir toda la actividad tuerca de la divisional y obviamente como siempre por Mourastv.com.ar donde quiera cuando quiera y como quiera vivir la pasión que nos une que es el deporte motor más atrás se ubicaría en el séptimo lugar Rubén Méndez octavo Gorosito Gorosito noveno el Coquibarano décimo lugar para Claudio Berrio décimo primero Miguel Sverna que esta vez no iba a tener problemas de frenos iba a completarle el total de vueltas del ganador 12 luego se ubicaría décimo segundo Claudio Di Palma décimo tercero Edgardo Gambaro décimo cuarto Matías Calvino décimo quinto Claudio Cordiu decimos sexto Luján Luján seguimos apreciando el desarrollo de la prueba la lucha en los distintos sectores de la fila india con Alexis Casadell en punta seguido Daniel Olier más atrás Pablo Ibani en el segundo pelotón Daniel Casiano Juan Martínez Tortones y Tortonesia se suma Rubén Méndez más atrás Gorosito Barano Berrio y Sverna se suma Claudio Di Palma por momentos se prende por momentos se despega Edgardo Gambaro haciendo un muy buen trabajo este es el desarrollo que estábamos compartiendo en la segunda final de Fiat 600 Live te vamos completando el clasificador mientras tanto con el décimo séptimo lugar de Hernán Tezone décimo octavo con no tanta buena suerte en esta segunda final para Mariano Sogbi el de San Vicente décimo noveno Diego Zapia vigésimo Gonzalo Pereda vigésimo primero con dos giros Maximiliano Carrizo cuando apreciamos cómo se iba quedando por problemas en la caja de velocidades décimo segundo Eva Eva que no registró pasos décimo tercero Fabián Mazzetti que tampoco largó la competencia recargo al 57 Claudio Di Palma 10 segundos por cortar Chicana el récord de vuelta mientras vemos la lucha en la punta con Alexis Casadei Daniel Olier Pablo Ibaña Daniel Casciani te decíamos que daba para Casadei auto número 13 en la vuelta número 6 con un tiempo de un minuto 38 segundos 961 milésimas a un promedio de 110 kilómetros 589 metros a la hora para ver Alexis Casadei la bandera cuadros en primera ubicación en la deportiva de tronosport.com.ar Gastón González y la deportiva la firma Sebastián Álvarez de la Fran número 2 Metropolitano y la subtra Gracias por ver el video 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 Sí, venía peleando con dos grandes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, esperemos que sí